Bueno, y para hacer ejercicio, y para echarte a la mar, tienes que tener clara si eres supersticioso, ¿no? Porque en la mar hay muchas supersticiones. ¿Tú tienes alguna, Kika? Yo no soy mucho, la verdad. Mira, si mira, mis zapatos amarillos. Y tienes un gato negro y siempre pasas por debajo una escalera. Y tu número favorito es el 13, incluso. Sí, me encanta el 13. Me encanta los gatos negros y no tengo ningún problema. Sí, sí, tú no tienes ahí... ¿Y tú? ¿Tú sí eres? Yo no, la verdad es que ahora mismo que lo pienso, no. Alguna vez se me mete alguna manía. Si hago esto, consigo lo otro, pero así, sí. Tengo que ligarme a aquella, si no, no voy a triunfar en la vida. Si no, nunca será mi futura ex. ¿Cómo no me la ligué? La vida me va mal. La vida me va mal, sí. ¿Tú enviaste los e-mails esos de los 90? Sí, hombre, claro, sí. Si no envías la cadena... Y me dijeron, y te llegara mucha fama y fortuna, mira, en la cresta de la ola. Bueno, pues... Bueno, ya está bien. Ya estamos liados. Vamos a volver a seriedad. Pues una persona que no sabemos si es supersticiosa o no es Nazaret, y ha salido a hacer esta encuesta sobre superstición... Cruza los dedos, cruza los dedos. Ah, no, que ya cruza ya las piernas. ¿Eh? Sobre si los murcianos son supersticiosos o no. Qué difícil, supersticiosos. Somos supersticiosos, creemos en aquello de pasar por debajo de una escalera, el gato negro, el viernes 13. ¿Dónde encontramos la buena o la mala suerte? Vamos a comprobarlo. Estamos preguntando si, por ejemplo, tú eres supersticiosa. Sí, sí, ¿en qué crees? A ver... No sé, creo en algo. Sé que hay, pienso que hay algo. Yo sé que tiene que ver. Te estoy diciendo si creo, no sé, las supersticiones, por ejemplo, en pasar por debajo de una escalera, en el río de tocar madera. Ah, sí, de tocar madera, sí. Ven, ven, corre, corre. Irene, ni que fuera la pantoja, Irene. Vamos a ver, ¿tú eres supersticioso? Yo sí. ¿Sí? ¿En qué crees? A ver, por ejemplo, no sé, en aquello... En el karma. El karma. El gron es karma. Ha actuado el karma en tu vida. ¿Cómo? Ha actuado el karma en tu vida. Sí, bastante. Además, se está pasando. ¿Tú eres supersticiosa? No, para nada. ¿No crees en nada de esto de mirar a una monja de espalda, de pasar por debajo de una escalera? No. No, no, lo siento, pero yo supersticioso no soy. En eso no creo. Él sí. Hay una que también en mi familia la hacemos mucho. Es hoy un cumpleaños. Eso de que quien encuentra el haba con siete gajos da buena suerte, ¿no? Si la guarda durante todo el año. ¿No? No. El haba del rajón. No, se supone que le sale el haba. Aquello de dejar el bolso en el suelo, que da mala suerte. Es que no es su bolso. Ese es el bolso. Nada, nosotros tenemos un gato, bien negro. No somos supersticiosos. Trece. ¿Qué, quiero gente supersticiosa? Para nada. Aquello de si pasamos por debajo de una escalera o rompemos un cristal, un espejo. Un gato negro, nada, absolutamente nada. ¿Tú eres supersticioso? No. Poquito. ¿En qué supersticiones crees? ¿En aquello del gato negro? ¿En el gato negro debajo de la escalera? ¿En el gato negro debajo de la escalera? ¿Cómo que no? Eh, lo del gato negro, lo típico que te dicen cuando se cruza un gato negro. ¿Y mirar a una monja de espalda da mala suerte? Pues no sé, creo que no, ¿no? Vamos a ver, ¿crees en aquello de que cuando se cruza un gato negro da mala suerte, lo de pasar debajo de la escalera? No. Todo eso no, todo eso son tonterías. Tonterías. Nada, para nada. ¿No nos da mal rollo eso de que cuando se nos cruza un gato negro por la calle que dices tú y algo malo viene por ahí? No, porque si lo piensas entonces sí te va a dar más fallo. Ah, ¿tienes un gato negro que se llama Trece? No seamos supersticiosos, sí. No, no, entén. Claro, es que como para serlo, tener un gato negro en casa y que se llame Trece, ¿no? Y alguien que sea supersticioso. ¡Qué juventud masosa! Ajenas no somos supersticiosos. Lo de la joroba, ¿no? El pasarle... ¿Cómo es eso? El pasarle el billete de lotería a un jorobao. ¿Y cuando se te rompe un espejo? También, también sí, sí. ¿Y cuando se te cae salvo? Simplemente creo que te llega lo que hagas. Lo que te mereces. Lo que te mereces, claro. Que tengas buena suerte en la vida. Gracias, gracias. Igual mí. No mire nunca a una monja de espaldas por si acaso. No lo haré, no lo haré por si acaso. Gracias. Pues fíjate, yo creo que lo mejor es lo que hacen ellos, prevenir. Prevenir, prevenir. Pues no lo hago por si acaso, ya está. Por si acaso, ya está. Además, cómo me ha gustado el momento grillos, ese que teníamos ahí en un momento, que da siempre dramatismo a una escena, ¿eh? Mira. Crí, 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 crí.